de todas las defensas de asedio que me han hecho en Mordor hemos ganado un trofeo que se llama Paz en la Muerte, seguramente ustedes no lo ven déjenme ver de qué se llama ok, es un trofeo que dice completa la guerra de sombras son cuatro fases, perdí una es una locura, llegan de 5, 6, 7, o sea llegan oleadas de Capitán y Orcos sobre el nivel 50, sobre el nivel 40 y es una locura, una locura de verdad un estrés, así que bueno, he terminado ya la cuarta defensa de asedio vamos a ver qué es lo que pasa, porque me dijeron que después de la cuarta fase hay algo especial, vamos a mirar Talion contuvo a las fuerzas de la obscuridad durante décadas pero el anillo del señor obscuro tenía voluntad propia ha terminado eso es lo que pasa, los anillos que hizo Sauron solo le hacen caso a él por más que él tenga buenas intenciones finalmente Talion cayó y se unió a los 9 así es, el anillo es más fuerte el anillo siempre es más fuerte porque hay solo un señor de los anillos solo una y se sauran y ahí está el rey brujo que busca a Talion y Talion se convierte en un espectro del anillo en los años siguientes se encontró el anillo único y el más nuevo de los Nazgul viajó con sus hermanos a la comarca en busca del nuevo portador del anillo ¿qué pasa? ¿por qué el audio se me cortó? espero que cuando se grabe que se escuche bien mira, viste, ahí dice que fue a la comarca a buscar a Bilbo Gollum Gollum fue el héroe de esta parte si no es por él, Frogo ya había sucumbido muerte a Sauron muerte a su dominio y ese es el evimbro ¿o no? y muerte a Talion ay, te muestran a Talion y encontró la libertad esta me recuerda la imagen de cuando muere en el gladiador cuando va dejando sus armaduras aunque está mucho más flaco y tiene menos cuerpo que cuando murió ahora sí, viste es otra cara, chicos es otra cara, en el diseño fallaron un poco en eso son las mismas, o sea, son los mismos el pelo, la barbilla pero es otra cara y ahí está Talion por fin libre de todo lo que es el espectro del anillo los anillos y de Sauron muerto por fin listo hemos terminado sombras de guerra sacamos el primer final que es cuando que levinbro se une con Sauron terminamos la cuarta fase de asedio y nos muestran que es lo que realmente pasa con Talion que nos pongan otro personaje como nos están colocando acá un enano ya Talion ya está ya él murió por fin descansa y bueno hasta la próxima Gracias. 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 Terminamos con un Talion nivel 53, armadura ennegrecida del sirviente, máscara del general. Mira cómo está ahora, máscara del rey supremo, máscara de la emperatriz, el arco numeroniana, espada de los horrores, armprato el corruptor, me están dando todo lo que gané, la capa numeroniana de cracker el vil, espada trilladora de mozo el forjador de espadas y daga, bueno, dada rojirrim, la armadura, terminamos, tienes un punto de habilidades en gastar, ok, ok. Guerra de las sombras completada. Ya está. Bien, vamos a mirar. Misiones. Bueno, terminamos la línea de Gondor, las misiones de Hielaraña, las del Tariel, las de Karnan, las de Bruce, las misiones de asedio. ¿Por qué me sale? Mira, dice la sede de Garsgård, que está disponible, pero la tengo del 100%, o sea, ¿qué onda? También terminamos, bueno, estamos por terminar las misiones de Hielaraña, pero eso no creo que lo haga ya, y me faltarían estas, las misiones sombras del pasado, porque todo lo demás ya está. Y estos son desafíos diarios. En fin, quedamos con el 92%, pero lo que es la historia de Sombras de Guerra ya la terminé. Así que vamos a despedir esta serie del canal. Muchísimas gracias por estar, gracias por ver hasta el final, espero que les haya gustado. Y nada, por fin Talion descansa, y se libró de Selevinbror, que fue lo peor, pero bueno, ya está. Nos vemos entonces en una siguiente serie que voy a empezar a subir. No estoy, o sea, creo que lo más seguro es que sea la nueva trilogía de Lara Croft. Así que, ahí nos vemos. Adiós.